Cuando recién inicié con el idioma, estudiaba una hora por semana. O sea, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, yo estoy estudiando japonés, pero ¿para qué? Antes de comenzar, quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si este video te ha gustado, dejes un like. Asimismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Konnichiwa, Misakiですu. Hoy les traigo un video bastante distinto. A pesar de que hoy es miércoles y que los miércoles les doy lecciones de japonés, de muchos temas, hoy quiero abrirles mi corazón en relación con el idioma. La verdad es que el propósito de este video es contarles mi experiencia estudiándolo, mis fracasos, lo que he aprendido y asimismo ser de ayuda para todos aquellos que lo estén estudiando, que vayan a comenzar a estudiarlo o incluso que lo hayan dejado de estudiar. Así que sin darle más largas a este video, comencemos. Creo que mi experiencia con el japonés no se la imaginé como una línea recta, sino más bien como una línea con caídas y a la vez con grandes interrupciones. Cuando recién inicié con el idioma, estudiaba una hora por semana con una profesora. Una hora por semana. En ese entonces, lo máximo que yo logré hacer fue completar la presentación personal y ya. Las clases que tomé, las tomé motivada por unas amigas de que nos gustaba el anime, así como muchos de ustedes. Todo eso se quedó atrás, seguí con el colegio, me gradué y por cuestiones de la vida, terminé en la universidad y en la carrera de la cual soy profesional, que es negocios internacionales. En ese entonces, cuando recién ingresas a la carrera, te dicen, tienes que aprender un tercer idioma. Yo, que había estudiado japonés un año y medio antes, ese bichito me empezó a picar nuevamente y dije, ¡Listo! Como me gusta el anime y antes lo empecé a estudiar, voy a estudiar otra vez nuevamente el japonés. Hagan de cuenta que entonces yo estuve dos años estudiándolo con una profesora, ya en este entonces, japonesa y una colombiana que sí tenía experiencia enseñando el idioma. A partir de esos dos años, más o menos ya para diciembre del último año, me fui a hacer el examen de certificación. Pero a ese punto, si quieren saber qué pensé yo. ¡Ah, yo ya tengo la certificación! ¡Listo! ¡Ya vámonos! ¡Cancelé mis clases de japonés! Por cuestiones de la vida, después de haber dejado estudiar japonés, cerca de unos cuatro meses después, a mi universidad llegó un intercambio a Japón, llegó una beca, apliqué y listo, yo me voy a ir para Japón. Llegué a Japón y me di cuenta que tenía muchas carencias con el idioma, que si bien yo había pasado ese examen, después de vivir seis meses, ustedes dirán, no, pues avanzaste muchísimo, y la verdad es que sí avanzé bastante. Llegué a Colombia y nuevamente estaba yo, pero re sobrada, dije, no. Yo ya sé japonés, ¿yo a qué voy a hacer? Dejé de estudiar nuevamente. O sea, segunda ocasión, yo no aprendí de la primera. ¡Ay no, yo tengo un buen nivel de japonés! Pero con el paso del tiempo, se hicieron dos años en los que ya no estaba estudiando japonés. ¿Y quieren saber qué pasó? Volví prácticamente al nivel que tenía cuando hice ese examen en el 2015. Curiosamente, ese año entonces, me llegó la carta de aceptación para mi maestría, la Universidad de Ritsumeikan. Y en el día en que me llegó la carta y que ya todo estaba aceptado, me volví a volver a sentar a estudiar japonés. A estudiar de cero. Lo único que no estudié era Hiragana y Katakana, porque eso ya me lo sabía. Llegué a Japón nuevamente. Segunda vez en Japón. Y pasaron cerca de unos, ¿qué? Cuatro meses en los que había avanzado un poquito, pero todavía me hacía falta una motivación. O sea, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Yo estoy estudiando japonés, ¿pero para qué? O sea, yo no era como antes que listo, es que tengo que grabarme en la universidad. No. Fue gracias a que una vez estaba con unas amigas y una de ellas dijo, ¡Ay, yo quiero hacer el N3! Pero incluso me gustaría hacer el N2. Yo literal sin saber nada de qué contenía el examen y dije, ¡Ay, sí, sí, sí! No, de pronto me lanzo al N2. Fue desde ese día que hablé con esa muchacha que me puso a mirar los libros. Pero pasó todo este tema del virus. Entonces, lo cogí más suavemente. Cuando conocí a mi esposo, me vine a dar cuenta que lo que yo sabía de japonés me estaba alcanzando, pero me faltaba mucho. Entonces, él fue la motivación adicional para yo decir, ¡Listo! Me voy a presentar al examen N2, que es digamos que el segundo más alto. Pasé el examen. Pero entonces, ¿no es lo que pasó? Yo, si bien ya en términos de habla, en términos de escucha estaba muy bien, cuando me quería ir a preparar para el último examen, el último examen de japonés, de ese tipo de exámenes, me vine a dar cuenta que en términos de la escritura, en términos del kanji, yo todavía estaba algo lejos. Entonces, nuevamente, la frustración llegó a mí, el estrés. En ese entonces, la universidad tenía que entregar la tesis, pasaron muchas cosas y aunque yo quería hacer el examen N1, finalmente, no, no, no lo pagué. O sea, dije, no, o sea, no me da la cabeza para hacerlo. Ya desde ese entonces, supe que como muchos de ustedes, definitivamente el estudio de kanji no llega por osmosis. O sea, tú estás estudiando japonés de muchas formas, pero yo siento que la única manera para poder superar esa última barrera o esa barrera más difícil es repetir. Entonces, empecé a repetir desde ese día hasta el día de hoy, repetir muchos kanjis, coger muchos libros y sentarme a repetir cada carácter por lo menos 10 veces, 10 veces. Estudio de 30 minutos, 40 minutos, una hora al día. Así que esta ha sido toda mi historia. Ustedes pueden ver, historia caracterizada por una motivación inicial como el anime, dejar de estudiar japonés prácticamente en tres ocasiones y una de dos años, vivir en Japón y no sacarle provecho, y ya luego motivarme nuevamente de que quiero hacer el examen, pero en general quiero saber el japonés por mí y para mí. Y ahora para terminar este video, voy a darle respuesta a algunas preguntas que ustedes me dejaron en mis redes sociales, básicamente relacionadas a todo esto y cómo les puedo dar herramientas para que ustedes no se queden estancados. La primera era que lo más difícil para esta persona era el camino que había que recorrer para aprender el japonés y no abandonarlo. Mi sugerencia, como yo dije, tienes que tener un objetivo claro. ¿Por qué estás estudiando? ¿Quieres certificarte? ¿Quieres vivir en Japón? ¿O quieres simplemente el anime? Tener un objetivo claro, teniendo ese objetivo claro es que vas a poder determinar, listo, si mi objetivo es pequeño, estudia un poquito. Si mi objetivo es grande, si mi ambición es bastante, así estudia poco, trato de meterle más, concentrarme. Porque el japonés es un idioma tradicionero. Tú lo dejas abandonado y eso se va yendo, se va yendo, se va yendo. Yo lo he intentado aprender, pero lo he dejado por falta de tiempo. Créanme que a mí me pasó. Creo que hoy en día entonces podemos intentar usar aplicaciones. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Duolingo, les parece aburrido. Yo la estoy usando para otro idioma, la estoy usando para el ruso. Y la verdad, con el paso del tiempo, yo decía, no, pues todo el tiempo el mismo ejercicio, que la misma cosa. Han pasado más o menos, ¿qué? 11 meses desde que inicié. Y me vine a dar cuenta que aprendí muchísimas, muchísimas cosas gracias a Duolingo. Y si no tienes tiempo, 5 minutos al día, invértelos ahí y por lo menos estás desenvolviéndote. Otra pregunta era que era muy difícil hacer el switch a la hora de querer pensar o hablar en japonés. Y lo he tardado, que es para mirar un nivel decente, que a mí me costó de años, bien de estudio. Les podría decir que fueron más o menos unos 4 años para poder dar ese switch. Pero también fue por mi falta de dedicación. Porque a pesar de que ahora yo soy la persona más dedicada con el japonés, antes para mí era como, ay, sí, el japonés. Si tú te dedicas, si tú tratas de empaparte con lo que viene a ser la cultura, aún estando desde el exterior, vas a poder dar ese switch pronto. Entonces, este ha sido el video del día de hoy. Les conté mi historia, que muy poca gente sabe cuándo verdaderamente inicie a estudiar. Y todo lo que me ha pasado y por qué lo he dejado, por qué he vuelto. La verdad es que yo quiero que cualquier persona que esté viendo este video, que haya dejado estudiar el idioma, encuentre la motivación para hacerlo. sin sentirse forzado, pero por qué es que le gusta y por qué quiere estudiarlo. Poco a poco, así sea 5 minutos al día, así sea solamente los fines de semana, no lo pierdan por 2 años y luego vuelvan, o por 3 años y luego vengan, no. Así que déjenme abajo todas sus preguntas, comentarios. Entonces, espero que el video sea en mucha utilidad y que tengan un bonito día. Matane. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!